Bueno, el resultado lamentable de la tormenta de anoche. Estamos con una de las damnificadas, Guillermina Carini, con su tío también, Roberto Méndez. ¿Qué fue lo que pasó? Nada, yo estaba tranquila acá en mi casa, escuché que se venía tormenta. Empecé a decir tener miedo porque yo desde la boca la chapa la tenía media suelta. Cayeron unos amigos por el tema de la tormenta. Yo estaba con mi hija de cuatro años, estoy embarazada de cinco meses. Vinieron por ese motivo. No hago más que de abrirle la puerta, se levantó todo el viento fuerte. Uno de los chicos me pega, le grito, sacá a la nena, sacá a la nena, sacá a la nena. Me quedo paralizada, no sabía para dónde disparar. Me la sacan a la nena de la cama, me la envuelven y me gritan. Se agredí de acá porque se te voló el techo. No hago más que llegar a esa altura que se voló todo el techo. No solo que se voló, sino que se cayó adentro de tu casa. Se cayó también una parte adentro de mi casa. O sea que si hubieses estado adentro un minuto antes, bueno, las consecuencias hubiesen sido peores. Sí, hubiesen sido peores. Gracias a ellos, bueno, me salvaron a mí, salvaron a mi hija, pero bueno, perdí todo. Todo lo poco que tenía lo perdí. Y encima, después de todo, me entran, me robaron lo poquito que me quedaba. Exactamente, sobre llovido, mojado. La gente entró a robar. Es un hecho realmente repudiable e increíble. Te llevaron lo poquito de valor que tenías, todo. Exactamente, todo. Todo, perdí todo lo que vendría a ser colchón, ropa de mi hija, ropa mía. Correctamente te robaron una computadora. Sí, computadora, garrafa, televisor, todo, todo. Todo lo de valor que tenía, que con tanto esfuerzo lo pude tener, hoy no tengo nada. Bueno, la casa está ubicada en la esquina de Carlos Casares y Darienzo, en el Plan Federal Santa Marta. Te vamos a pedir, estás en compañía de tu tío, que nos pasen algún número de teléfono, que la gente que pueda colaborar con lo que pueda, que lo haga. ¿Qué voy a estar? Aunque sea con un granito, un poquitito nomás, como para que yo pueda pasar todo esto. Necesito ropa para mi hija, si pueden, que me ayuden con algún colchón, algo. Perdí todo, perdí todo, ropero, heladero, la heladera me explotó. ¿Cuál es tu número de teléfono? Mi número de teléfono es 1554-4355. Ese es el número de teléfono para comunicarse con ella, porque obviamente aquí en la casa no puede estar, no tiene techo, no tiene nada la casa. Roberto, te acercaste, sos el tío, también para colaborar en esta situación. Sí, buenas tardes. Lo estamos moviendo un poquito con ella, por lo acontecido de la noche, comunicándonos por medio de la radio. Yo sé que Bragado es muy solidario y apoya mucho cuando pasan estas cosas. Lo que más necesitamos es colchón, una cama, una plaza, lo que pueda colaborar Bragado. Sabemos que Bragado cuando pasan estas cosas siempre colabora un poquito cada uno, poniendo, podemos ayudar a Guillermina, ¿no? Bueno, gracias y esperemos que todos... Te paso mi teléfono, si querés. También si pueden acercar algunas cositas, se pueden comunicar al mío también. Al 15, 45, 96, 41. Yo vivo en el Plan Federal La Carlota, calle Córdoba y Alberti.